¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente el día de hoy aquí con ustedes saludándolos Hoy que estamos a un hermosísimo día martes, martes 9 de noviembre, siendo las 11.35 de la mañana, bueno pues hoy me voy a enfocar mucho en explicarles, en hablarles, en darles a saber y a conocer, pues bueno lo que hemos hecho estos últimos días, por ejemplo en el aspecto de los videos que se hicieron cuando estamos empaquetando, los árboles cuando los estamos preparando para que se puedan trasladar por medio de envío en paquetería, bueno pues es con la finalidad de que ustedes mismos vean que somos bastante, bastante, bastante responsables en ese aspecto y que bueno pues lo que hablamos lo cumplimos y pues también dándoles a entender y a demostrarles que los envíos los hacemos completamente bien, los realizamos a la orden del día, se hace el proceso y el trato por vía internet, ustedes me realizan el depósito porque muchos tienen la duda, bueno para que yo les envíe un árbol, el trato o bueno el convenio que nosotros hacemos es que tienen que depositar el pago de los árboles y después posteriormente este checamos bien la dirección, código postal, todo eso, ya los clientes que han comprado, ya saben cómo es el proceso, cómo lo manejamos y bueno pues ya estando el depósito ya correcto, se hace, se procede a hacer la, el envío de los árboles, entonces esto con la finalidad de que ustedes vean y aprendan, pues ya saben que bueno pues trabajamos por nuestra propia cuenta, no dependemos de ninguna instancia de gobierno ni mucho menos, entonces este tampoco somos una empresa que nos gusta o mentir o nos gusta querer nada más engañar a las personas, para nada, es de personas, prácticamente viene siendo un trato de persona a persona, de nosotros como ven, bueno como especialistas en fruticultura y ustedes como clientes, sale, ahora por ahí he estado recibiendo algunas solicitudes, algunas propuestas de algunas personas y han con las ganas de adquirir también el, los productos en este caso los sustratos, quieren conseguir conmigo lo que son los productos químicos para las plagas que llegan a tener sus arbolitos y bueno pues yo lo que les prometo, lo que en lo que yo me comprometo es poderles dar un diagnóstico vía internet para que, para que veamos el tipo de plaga y a su vez poderles mandar el producto adecuado también para que fumiguen ustedes mismos sus árboles, en el caso de que muchas personas me han solicitado también injertos, ya lo vamos a estar realizando, ya lo vamos a estar procesando, vamos a estar enviando las variedades por medio de varetas en cuestión de injertos y ya ustedes me dirán si les interesa o no, que variedades les gustan, también vamos a estar preparando algunos kits dependiendo lo que ustedes quieran a su gusto de ustedes, ya sea con la navaja, con la cera de campeche, con el curacorte, con el polietileno, eso pues algunas personas podrían conseguirlo en sus propias regiones, en sus propios lugares, de lo contrario de no ser así, bueno pues yo mismo se los puedo enviar por paquetería, eso con la finalidad de que tengan ustedes el producto o el material, pues de alta calidad, sobre todo que bueno pues en mi caso yo los voy a apoyar con explicarles todo el proceso, la aplicación también de los productos ya sean químicos, ya sean sustratos, ya sean compostas, la composta quiero aclararles, es un producto que tiene entre 10 y 15 años de proceso, entonces son productos bien trabajados, bien elaborados, manejamos puras, puros productos de calidad, a mi no me gusta meter productos sencillos en mis frutales, porque pues eso con el tiempo me da, me da problemas o no da los resultados que deben de ser, entonces bueno pues yo quisiera yo darles a entender ese, ese aspecto y que ustedes bueno pues como clientes vayan viendo la manera si quieren algún envío de algún material, pues con todo el gusto del mundo se los realizamos sin ningún problema, eso con la finalidad de mantenerlos ahora si que con productos buenos, ya es cuestión de ustedes, de que ustedes me digan sabes que me gusta esto, me gusta lo otro, me intereso por esto, por el sustrato, por insecticidas, por fungicidas, productos de alta calidad, les vuelvo a repetir, no les puedo vender las dosis correctas para que trabajen sus árboles, no necesitan comprar el producto entero completo, esto lo estamos trabajando y lo vamos a manejar con la finalidad de que sus árboles estén y se encuentren en estupendas condiciones, para que? para que su proceso de producción, floración y producción sea la correcta, sea adecuada y en cuestión de plagas pues no tengan ningún problema, bueno amigos pues el día de hoy con estas bonitas imágenes de los tejocotes navideños y el tejocote japonés exótico, quise realizarles este vídeo a modo de que ustedes me vayan más o menos entendiendo y comprendiendo que es lo que nosotros como especialistas seguimos realizando y bueno les comentaba yo también por ahí lo del envío que se hizo y también les transmití el día que ya me encontraba yo en paquetería, con la finalidad de que vean que las cosas que nosotros hablamos las cumplimos y que los trabajos o los proyectos los procesos que se están realizando se están cumpliendo, o sea somos honestos, nos gusta trabajar de una manera correcta y tengan la confianza de adquirir los árboles con nosotros les damos la garantía, les vendemos árboles finos y ya saben que bueno por ahí algunos clientes me han mandado fotos, las he subido gracias a Dios, se han ido los árboles hasta Guatemala, no directamente, ya por ahí había yo dado una explicación, los árboles llegaron a Tapachula, de Tapachula viajaron a Tuxtla Chico y la persona que el cliente de aquí de Guatemala pasó de Guatemala a Chiapas y ya por medio de un acompañante del que conoce bien la zona, pues ya adquirieron los árboles ya en Tuxtla Chico, entonces de esa manera fue de la manera que se pudieron enviar a otro país, realmente yo lo único que realizo son envíos nacionales, toda la República Mexicana, les vuelvo a repetir lo mismo, los árboles viajan con seguro, van bien armados, van bien protegidos, bien hidratados, desde aquí desde Toluca Estado de México hemos mandado hasta Matamoros, Tamaulipas y llegaron en estupendas condiciones, en excelentes condiciones, entonces no tenemos ningún problema con los envíos, les comento eso porque pues algunas personas me dicen, oye no se echa a perder la planta, no esto, no lo otro, pues afortunadamente hasta ahorita todo lo que hemos mandado, todo ha llegado en excelentes condiciones, no todos les gusta o les llama la atención compartir sus fotos o sus videos, yo les he pedido de favor a algunos de mis clientes que pues si nos pueden realizar un video de cuando lo reciben, cuando lo están abriendo para que las personas como ustedes que son otros clientes vean la realidad y bueno pues vean que somos honestos, nada más pues no todo mundo tiene tiempo y a algunas personas pues les da yo creo que pena no, entonces pero pues ya esperemos que haya algún, ahora si que algún cliente que sea de bastante gusto y amor por las plantas, ahí les podríamos hacer algún envío o algún regalito en sus envíos, con la finalidad de que nos hagan los videos, si quieren transmitirlo en vivo directamente en el grupo también lo podrían llegar a hacer, explicando que bueno pues ya llegó su paquete, hasta donde se encuentra, desde donde lo mandamos y las variedades que ustedes adquirieron, eso con la finalidad amigos de demostrarles a todos que los envíos les vuelvo a repetir, los envíos que ustedes soliciten se les van a realizar completamente bien, nosotros trabajamos de una manera correcta y honesta, les vuelvo a repetir lo mismo y en el caso de los nuevos implementos que vamos a estar haciendo que son los mismos productos que trabajamos nosotros, exactamente el igual, el mismo producto sin cambiar absolutamente nada eso se los aclaro porque no se les enviaría un producto que sea ajeno a nosotros vamos a estar trabajando pero puros productos buenos, los mismos que usamos nosotros y a su vez ustedes van a poder utilizarlos de, bueno les vuelvo a repetir, con un tutorial o con un asesoramiento correcto por parte de mía, de su servidor que soy ingeniero Sergio Avalos van a poder dar ese mantenimiento correcto y esas aplicaciones de los productos que se les envíen que soliciten a sus árboles para que tengan un buen resultado y los productos, bueno y los resultados, garantizamos resultados, entonces eso porque no son ustedes los primeros, muchas personas de las que conocemos en vivo y cerca de la región que nos han solicitado los productos, se los hemos vendido de manera personal y gracias a Dios pues les vuelvo a repetir han salido perfectamente bien las cosas, entonces bueno pues en productos ajenos no me comprometo en productos que no haya yo haber vendido yo o haya yo haber este vendido, procesado o aplicado yo no me comprometo, yo les puedo dar el asesoramiento pero nunca va a ser lo mismo yo me comprometo a que los resultados sean correctos pero ya directamente con mis productos entonces bueno pues eso amigos es lo que quería yo más que nada el día de hoy explicárselos, comentárselos, dárselos a saber ya que por ahí hicimos les decía yo al día de ayer una encuesta con la finalidad de saber cuántas personas o si de verdad les interesa y si no pues para no poner tanta atención en eso yo les comento esto de los productos porque si ustedes me dicen que si están de acuerdo con que se les haga la venta de los productos que nosotros manejamos como lo que son cera de campeche, curacortes, sustratos, nutrientes, químicos entonces pues ya ya pondría yo atención y ya les podría yo empezar a hacer publicaciones específicamente de esos productos si no de lo contrario yo no veo la necesidad de pues presumirle los productos que usamos ya que a nadie le interesan entonces como me los han estado solicitando precisamente por eso les hago este video comentándoles esa situación no es que realmente bueno pues a mí me gusta más enfocarme en los frutales yo lo que vendo son frutales por eso les hago ese pequeño favor, esa pequeña encuesta con la finalidad de saber si ustedes están de acuerdo en que se les empiecen a meter productos que son los que trabajamos ¿vale? bueno pues espero que me haya dado a entender ya saben que los videos los filmamos completamente en vivo entonces pues no no estamos como que al 100% seguros de que el video no salga perfecto ¿no? ya y por eso quisiera yo también agradecer sus felicitaciones de todos aquellos ustedes que me han estado mandando mensajes felicitándome ya sea por el canal de YouTube ya sea por Facebook ya sea por Messenger o por Whatsapp les agradezco mucho estoy muy contento con todos esos apoyos que ustedes me dan con esas felicitaciones que me han dado y bueno pues vamos a seguir trabajando y vamos a seguir demostrándoles lo que nosotros como especialistas en fruticultura hacemos y realizamos amigos entonces pues me despido de ustedes no sin antes desearles que tengan un excelente martes un muy bonito día que se la pasen estupendo, excelente les recuerdo mi nombre soy el ingeniero Sergio Ábalos especialista en fruticultura mi número de Whatsapp es el 713-103-6455 Región Toluca, Estado de México realizamos envíos a toda la República Mexicana y quedo completamente a sus órdenes amigos nos vemos hasta la próxima bye 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 bien Gracias por ver el video.